Un gran saludo para... Gracias por apoyar al canal. Buenos días, me van a acompañar a un día conmigo. Lo primero que voy a hacer es bañarme. Porque aunque no lo crean si me baño. Ahora me voy a cambiar para desayunar. No tenemos platos, así que unos lo comeremos así. Ahora vamos a hacer unas compras para la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya van a llegar mis amigas. Gracias por ver el video. Llegó la hora de jugar carita de miedo. Gracias por ver el video. Ya mejor nos vamos a dormir. Gracias por ver el video. Tengo mucha hambre. Ay, me dieron ganas de ir al baño. Y me dieron ganas de ir al baño. Y si mejor nos vamos, carita llorando. Ya hay que irnos, carita asustada. Y me dieron ganas de ir al baño.